Bien jóvenes, hello, espero que estén bien. Este es el análisis de resultados de la evaluación número 2 de inglés de este segundo ciclo para tercero medio. Bien, vamos a tratar de avanzar rapidito. Esta clase es de Reading Comprehension, es decir, de comprensión lectora. Fue sobre un texto y trabajamos un poquito de vocabulario. Ya no olvidar que esto siempre se les comparte a ustedes para que sepan cuáles son las categorías de desempeño junto a las distintas notas, ¿cierto? En los diferentes criterios y las siglas que tienen relación a esto. Acá están las sugerencias también donde ustedes pueden ir viendo cómo salir de estas distintas categorías de desempeño para ir mejorando. Bien, nos detenemos acá entonces en este análisis de resultados, en donde podemos apreciar, si aumentamos un poquito acá y ampliamos, que útil in English is equivalent to, ahí hubo harto porcentaje de ustedes que tuvieron correcta. Contrary is the definition of, también. Muy bien, ahí el porcentaje de respuesta correcta. Y en las mal contestadas tenemos que, according to the text read, the following explanation. This information corresponds to... Y ahí hubo un poquito, no mal, pero menor. Y which is the best description for the text. ¿Cuál es la mejor descripción para el texto? ¿Ya? Tenemos ahí una participación buena de parte de tercero mecánica y mediana en cuanto a HC y agropecuaria. De 79, solamente 59. Faltaron 20 aproximadamente estudiantes que rendirán esta evaluación. Vámonos ahora a las respuestas de cada una. Entonces dice acá. Which is not a full time job? Dog walker. Ya, un dog walker no es un full time job. Un dog walker es un part time. Una persona que tiene trabajo part time. Después dice. Something or someone that will not fail is the definition of. Reliable. Ya, alguien que no va a fallar. En que tú puedes confiar. Abilities and attitudes is the definition of. Habilidades y actitudes son... Como la palabra lo dice. Skills, habilidades. Control is the definition of manage. Manage es el sinónimo de control. Después dice aquí. According to the text read. Which of the following is not a benefit of a part time job? Ya, y un beneficio. ¿Cuál de las siguientes no es un beneficio de tener un trabajo part time? Y es el bajas notas en la escuela. De acuerdo al texto dice acá. ¿Cuál de las siguientes es un beneficio de tener un trabajo part time? Y es providing a sense of responsibility and independence. Dar un sentido de responsabilidad y de independencia. Which is the best description for the text? Donde acá les fue un poquito mal. Good and bad sides of a part time job. Cosas buenas y cosas malas de un trabajo part time. Y esta dice... According to the text read. The following explanation. This information represents the number of years researched as studied teenagers. Working habits correspond to two decades. Esta información era directamente desde el texto. Ustedes la extraían del texto. De la clase. According to the text read. The following explanation. This percentage represents the number of students having a job outside the school. Corresponds to 80%. Ya, también eso es del texto. Y acá donde les fue la mayoría bien. Útil in English is equivalent to useful. Ausencia in English is lack. Muy bien. The title of the text you read is... Y ahí igual pensé que la iban a responder la mayoría buena. Porque era cuál era el título del texto. Ya, y muchos ahí igual se equivocaron. Esas son entonces las respuestas chiquillos de esta evaluación. Así que ahí tenemos el porcentaje de participación. Felicitarles. Y nos vemos entonces ahora para el ciclo 3. Que estén súper bien. Que les vaya bonito en estas fiestas patrias. En este descanso. Y nos estamos comunicando de forma virtual. Gracias.